Amame como eres, yo soy tu Dios, tu Señor, tu Creador, tu Salvador, tu Maestro, tu Hermano, tu Amigo. Conozco tus miserias, así como las aflicciones y tribulaciones de tu alma. Soy consciente de la debilidad y enfermedad de tu cuerpo, lo mismo que de tus pecados. Aunque seas débil en la práctica del deber y en la virtud, y caigas nuevamente en los mismos pecados de siempre, que ya sé que no quieres cometer, a pesar de todo, yo te digo, dame tu corazón y amame tal como eres. Si esperas ser un ángel para amarme, si esperas a ser perfecto, no me amarás jamás. ¿No podría yo, acaso, hacer de cada grano de arena un serafín radiante de pureza, de nobleza y de amor, que me sirviera y obedeciera a la perfección? Sin embargo, yo prefiero el amor de tu corazón tal y como estás. Dame tu amor y te enseñaré amar más allá de lo que nunca has soñado. Amame como eres. Amame y confía en mí en todo instante, en cualquier situación, en el fervor o en la tibieza, en la fidelidad o en la infidelidad. Amame como eres y confía en mí. Hijo mío, yo no necesito tu ciencia ni tu talento. Tan solo quiero el canto de amor de tu corazón. Sí, claro que quiero transformarte, pero poco a poco. Por ahora, te quiero como eres y deseo que tú hagas lo mismo. Quiero que pienses y confíes en mí a cada hora del día y de la noche. Quiero que la acción más insignificante que hagas, la hagas por amor a mí. No dudes, ten fe y confía siempre en mí. Dame tu corazón y amame tal como eres. Las palabras de nuestro Dios. Acércate a Él. Verás que ganarás mucho. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Por favor, comparte este lindo video. Que tengas un hermoso día.